Dame tu cheque, para sí que me cuando sale conmigo, dame tu cheque, para sí que me cuando sale conmigo, dame tu cheque, para sí que me cuando sale conmigo, pues pa' ello demostrarle que tú eres el mejor. Introduceme a esta hora, yo me disto un poquito rito, para aquel querido, y todavía no ha podido, ja, buenísimo bravo, pero no es fallo, la técnica que intento, pero al final ya fracaso, 100% que es mi mente, mira, es original, tú lo copas, yo lo di, así que yo lo voy a gastar, va a irse. Me siento gay, porque lo copas con carbona, tranquilito, observando a que aquella meta suena, síguelo, pero aunque no pregunto, mira quién ya fue, cuándo escucha y quién que está, sabrás que lo hizo Yanji, que hizo guillaito de humilde, quítate la mascarra, para que sepan que tú eres dos caras como la peseta, bueno, hay gran diferencia, el 25 no iguala el pelón que ya es tu derrota, y que llevándola el Yanji, ja, a la peleja, esto requiere, pone seguro, a veces no consigue derrubarle, que lo supo, pues, socorre, anda, tu chico no te asuste, buscando tú la guerra como si eso fuera un dulce, la vida lo mata y no queda, te asustar, fuera de baileo, que tú eres el champi, anda, después que habla, el inste que es tu amigo, déjalo que se quite, que si te sufre, mate, de show, tiempo que pasa, no se puede aguantar, so bien saberle cosas antes de ponerte a hablar, que no me importa, es asumirle que lo sea, el que te cante texto no sé si sabe cómo brega, tu niño tonto no sé a pesar de tu ganada, solo es tu guerra, no es la mía, así que esté alerta, si lloro algo te lo digo yo de frente, no soy yo como el Rúbule, te lo presento a conferencia, ¿dónde te encuentras? El clómingo llegó, inicio pa' ti, le escribes, te diste competencia, iniciamos guerra, tú hablaste mucho, atende las consecuencias, soy competencia, ¿dónde te encuentras? El clómingo llegó, inicio pa' ti, le escribes, te diste competencia, iniciamos guerra, tú hablaste mucho, atende las consecuencias, mué. El perrequillo se guía, mira, y después él muere, el tiempo llega, yo lo cojo con carbón, aguillaste con Yanji fuerte, no, y no es broma, se escucha bien poco lo que es pobre con ando, lo sabes, algo que muchos están envidiando, que eres la posición que Yanji, mira, está ganando, tu competencia, la liga nunca la voy a dar, tú sabes que Yanji, mira, no me va, se va a quedar, so, cheque, persigui, ya le, ya le lo saben, si cuando llegues sobre todo, Yanji, por remalece de azar, origen el ron y gasta que le canto sin que ella ordena, lo busca para un demente, que dice que estamos mal, bueno, se mira, tú nunca harías un paso, te presenta lo que dice, soy competencia, ¿dónde te encuentras? El clómingo llegó, inicio pa' ti, le escribes, te diste competencia, iniciamos guerra, tú hablaste mucho, atende las consecuencias, soy competencia, ¿dónde te encuentras? El clómingo llegó, inicio pa' ti, le escribes, te diste competencia, iniciamos guerra, tú hablaste mucho, atende las consecuencias, ¡Gracias!